Música Ay, lele, 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 lele Ale, lele, 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 lele Te quisiera te hablar Te quisiera te hablar Te quisiera te hablar Pero tú estás como Cádiz De muy vaya robe y te hao Mañerita mía De muy vaya robe y te hao Música 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 Adiós, y adiós Alcala de Henares, patio de las tres palmeras. Ay, de las tres palmeras, de las tres palmeras, donde los hombres se mueren, de festín, de torre, y de Henares.